Que me quiero divertir, mañana voy a Rocío. Que me quiero divertir, que nunca me divertí yo. Cómo me divierto allí, todos los años que he ido. Para un fandango, para que todos tengamos aliciente en nuestra vida. Aliciente, que me pago todo. ¿Dónde está la ropa con todos? Buscan la vida aliciente. Si es que ella no te lo va. Buscan el Rocío, el aliciente. Que un hombre no vale nada. Cómo no lleve en la mente un algo por qué luchar. Aaaaaa. 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 Aaaaa. T Coach. Aaaaaa. Gracias.